Pues tiré mandaba en la sesión de mezclas y recordad que esa sesión me ha dedicado muy especialmente al señor Peta que a partir de las 12 es su cumpleaños, eh, mucha atención porque empezamos con bueno, pues con una sorpresa ya muy habitual aquí en el Máquina Limit, ¡somi! Máquina Limit Máquina Limit Máquina Limit El alcohol es mi forma de vida 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 ¡Gracias por ver! 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 DJ Now y sesión Buenas tardes amigos aquí la sesión de mezclas de aquel dimecres 8 de octubre de l'any 2008 una sesión que inauguraba la nueva temporada del Máquina al Límit i que volem dedicar molt especialment al senyor Peta que a partir de les 12 és el seu cumpleaños i compleix 24 anys per a ti amigo, muchísimas felicidades que las 10 de octubre de la misma se muestika que las 11 de octubre de la misma ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!